y hola gente de youtube como están bienvenidos a nuevo del vídeo de hoy gente les vengo traiendo lo que es la guía de eco más o menos lo que es una guía inicial ya que es un campeón demasiado nuevo y bueno tenemos que seguir haciendo muchas pruebas todavía pero bueno ya he hecho unas cuantas partidas en pvp porque bueno si me pongo a jugar eco en rams la gente me va a reportar me va a estar llorando en el chat así que pues nada vamos a comenzar primero mostrándonos que efectivamente estaba jugando eco y demás ahí ven las victorias derrotas y todo eso estaba jugando ayer bueno hoy y ayer todo casi todas las partidas que juegan sido normales con eco y en la que no pues a veces me tocaba super porque es mi rol secundario y bueno tenía que ir otra cosa empezamos por la build que es lo primero que tenemos que ver he estado viendo vídeos también de un coach de un español que se llama sam cro otros youtubers también de wild reeves que explican estas cosas y bueno yo les vengo a decir acá lo que es la una de las mejores rutas que considero que puede ser bueno en la runa primero electrocutar para hacer el tradeo rápido esto para los mix en el caso como yo soy puro jungla pues simplemente una runa que ya está bueno que vos te acerca a parte de los tres básicos para cargar la pasiva de eco también te pones el electrocutar y con esto ya hacen un daño extra en un corto tiempo luego tormenta creciente en tormenta creciente o sea esto ustedes pueden elegir si ponerse brutalidad o tormenta creciente es depende yo prefiero tormenta creciente ya que he jugado muchas partidas con eco y considero de que no es un campeón de early game no tiene un daño exageradamente alto en el early así que es mejor que su año vaya escalando a diferencia del leasing por ejemplo que sí o sí tendríamos que ponerle brutalidad ya que él sí lo aprovecharía pues al 100% no prácticamente brutalidad y tormenta creciente son lo mismo solamente que tormenta creciente el daño que nos da es muy poco y va escalando con el tiempo hasta que llega a ser superior a brutalidad pero si nos ponemos brutalidad el daño que nos da directamente es mucho pero no va a escalar y se va a quedar ahí para siempre toda la partida así que bueno luego tenemos en la runa de valor que podemos ponernos corazón adaptable ya que con suele perder vida muy rápidamente o también podríamos ponernos la que yo que sé corazón ósea también ya que eco entra de repente y bueno es así no corazón ósea o besado esas serían las principales que podríamos ponernos como como eco luego en la runa de inspiración pues pioneros porque soy jungla así que necesito ir rápidamente de un campamento a otro ayudar a los a los a las líneas así que a ellos recomiendo pioneros aunque ha visto algunas bulls de páginas de white rifle y eso que ponen cazador genio sin embargo no no lo veo también ya que digo o al menos yo por las partidas que he jugado con eco no se puede hacer tantas kills es más como siempre termino más con más asistencias que con kills así que por eso no recomiendo tanto cazador genio aquí tenemos lo que es la build que primero empezamos con el iche porque esto hace que usar una habilidad hace que el siguiente año inflija daño mágico adicional y ya sabemos que con eco estamos todo el rato haciendo pues la abusando habilidades y prácticamente de eso depende de su año y también de su pasiva pero es un poco más complicada meter su pasiva puro básico es mejor meter tres golpes de habilidades luego de eso este libro del domicón pueden cambiarlo por lo que es donde está el orbe del infinito que creo que incluso es mucho mejor el orbe del infinito porque quise su pasiva que cuando las habilidades y ataques potenciados infligen golpes críticos y una vez yo estaba jugando con este ítem y me borré de un solo golpe a un olaf que tenía como un 40 por ciento de vida yo le hice mil de críticos no tenía sentido a la barbaridad claro que yo le hice mil de críticos como el tercer golpe de su pasiva de eco pero igual que es una es una absurdez total que recomiendo totalmente que lo ocupen luego el sombrero este que literalmente es poder mágico ya está te aumenta el poder como sea a lo loco y ya sabemos que todas las habilidades de eco escalan con daño mágico y aquí tenemos más 120 de daño mágico luego este que bueno ya depende de ustedes si hay un tanque o algo así se ponen más por el vacío o se lo cambian por este o también pueden cambiar este por este que ese ítem que puse ahí era el ítem de pues esta capa el escudo negro pero para magos básicamente ya sabemos que eco tiene que entrar un poco para meterse a su a su segunda entonces necesitamos ese escudo negro para que no nos hagan muchos ese algún enemigo yo que sea un galio no se ve una cena lo que sea así que nada gente voy a empezar a mostrar algunos combos ahora de las unas pautas que tenemos que tener y bueno les voy a mostrar una partida que acabo de grabar que juegan normales y tenía un poco de lag pero bueno la cosa es ver esas pautas y esos consejos o concepto en práctica porque bueno ya estamos aquí en la grieta y lo primero que tenemos que saber es un como somos jungla yo siempre del lado de jungla pues lo que es la entrada rápida con leasing es muy fácil no o sea siempre ocupa de ejemplo a leasing porque leasing es mi main jungla y es con el que he subido a diamante en prácticamente cuatro o cinco días así que lo que hago aquí con eco lo que tienen que hacer hay dos formas primero está la rápida es presionar la tercera luego de eso presionar otra vez la tercera para aparecer en frente de él y luego la primera con eso ya habremos dado pues dos golpes ahora si metemos un básico más explotamos la pasiva y luego nos retiramos con la velocidad de movimiento que sería de esta forma como ven y nos tiramos y nos vamos ya sea para atrás para adelante para seguir persiguiendo lo lo que sea esa es una forma ahora la siguiente forma considero que es mucho mejor ya que podemos asegurar una kill esta cosa tiene mucho rango entonces lo que yo hago es tirarlo donde está digamos que acá está una harina o lo que sea una catarina entonces yo en vez de tirarla y lo que hago es tirarla acá y otra cosa que tienen que saber es que cuando uno tira la segunda habilidad desde un arbusto cuando no te ven ellos no van a ver esta animación cuando está verde no lo ven ahí recién lo ven cuando está azul recién lo ven entonces de esa manera nosotros podemos pues no sé este cómo decirlo tirar eso más antes o que no se dé cuenta el enemigo no entonces cuando el enemigo se da cuenta de que ya está la bola azul lo que hace el enemigo es esquivarla porque no sabe de dónde viene bueno si mira la bola pues ahora que yo lo lancé de acá no lo que va a hacer este es esquivar por acá o si ve la bola que viene por ahí va a venirse por acá entonces lo que voy a hacer ya le cortas el camino así es que lo obliga a que se vaya por otro lado entonces lo que hace es que está ahí está verde no se va volviendo azul y ponga aparecer y mente es primera y bueno oportunidad o sea ahorita van a ver en la partida como es que de verdad funciona y que es que el enemigo no ve esa animación ok pues otra cosa que también podríamos hacer es que cuando digamos supongamos que este es un casi y no viene persiguiendo entonces nosotros para defendernos tenemos que ocupar la segunda habilidad mientras vamos corriendo la ponemos en nuestro paso digamos vamos corriendo con la ponemos acá y vamos a entrando entonces va a explotar cuando estemos pasando y como saben cuando explota y estamos dentro no da un pequeño escudo que nos puede salvar de muchos apuros cuando nos están persiguiendo un casi que es un listo y este tipo de héroes bien otra cosa que también hay que tener en cuenta con con eco que me he dado cuenta puede ser el tema de que yo que sé el puseo simple con esto cuando toca a alguien pues ya revienta otra cosa también es el tema de predecir el movimiento donde vaya a ver una tinta y siempre hay que ir metiéndose hay que ir escabulléndose sobre todo yo lo que hago es rodear estos muros porque suele ser donde la gente se mete donde la gente se pone a esperar entonces cuando ove que en mi zona team fight por lo que hace es meterte acá no empezaba a hacer tu baño no sé qué es lo que aparece eso puede ser una otra opción puede ser que ocupe la última vez de algo ofensivo como como algo defensivo vamos a poner vamos a quitarnos lo que es la la el enfriamiento y vas a ver esto lo que yo hago es aquí no sé si me va a matar eso ponemos un enemigo de práctica aquí y lo que hacemos el primer combo simplemente nos acercamos así así y desaparecemos y ya está y no vamos para atrás hay que saber también que con eco no es recomendable comprarse el ángel de la guarda porque en la ulti de eco es literalmente un ángel de la guarda la ulti de eco nos recupera un porcentaje de la vida bueno no cura un porcentaje de la vida que hemos perdido en los últimos tres segundos entonces 3.5 segundos y eso está muy bueno porque digamos si entramos a una team fight y nos empiezan a quitar muchísima vida de repente tiramos la ulti y nos curamos toda esa vida y despacio nos pone un escudo y eso está muy bueno y bueno pues gente ya eso sería todo la verdad que tampoco es que sea un héroe demasiado difícil de usar pero es un poco complicado acostumbrarse a las cosas que hace así que pues lo dejo con la partida y comentando que bien vamos primero con esta jugada que estamos aquí en la zona de top y bueno vemos ahí que hay un concepto y lo que ven miren miren lo hace al ser lo que hace no ve ahí recién lo está viendo pero incluso él sigue por ahí y bueno también es un ser y él sabe que no le va a hacer mucho daño el que yo aparezca pero vamos que él no ve esa animación y recién se da cuenta y ahora como ese estaba lejos pues simplemente a mí no me da para lograr meter mi daño y todo el combo rápido que les expliqué hace un momento bueno aquí lo que hago es que voy a apoyar al mid laner que es una no me acuerdo su nombre pero bueno miren ese lag es muy feo el lag con el que juego a veces miren tiro la segunda la catarina no lo ve ahí recién lo ve y yo entro y ya se explota el stun y como ven la catarina no tiene forma de escapar porque el stun de eco dura mucho tiempo y además con el combo de daño mágico explosivo que tiene pues la borramos rápidamente ya acá hay otra escena donde estoy viendo que está el casics ahí están los otros también y bueno como tengo a esta luz que me puede ayudar no o zoraca y todo eso pues miren tiro la segunda otra cosa quería decir que la segunda da visión ahí ahí le decían lo ve el casics estoy empezando a meter daño tal mira dónde está mi aura pum y le hago la explosión de la ulti así que es verdad que acá sí creo que solamente le di al blitzcrime y no le di no logré darle al casics pero bueno la cosa es que uno está aprendiendo con el héroe y se entiende la jugada que es lo que quise hacer aquí y eso es también lo que quiero que ustedes entiendan que cómo es más o menos que funciona este héroe y cómo hay que hacer las cosas con eco bueno aquí estamos en una pelea del dragón ya tengo ítem como ven eco para hacerse el dragón muy lento así que no sé quizás pruebe lo que es eco con mente maestra pero la verdad es que prefiero pathfinder para solo q bueno ahí llega la catarina bien tiro ahí esa la bombita está junto del medio ya que miren ahí tercera aseguró la kill y listo ya está no es tan complicado o sea valveno para asegurar un objetivo eco es muy bueno porque vos te tiras la segunda te quedas dentro de la segunda y sabes que si el atreves se atreve a entrar pues no pues va a morir porque lo va a estunear y no va a poder usar el smile así que eso y bueno acá tenemos un dario que inteligente porque en vez de que nosotros lo matemos a él se suicidó y eso es algo que está muy bueno ya que no nos da ahora acá tenemos otra escena que es otra vez yo contra un set y bueno veo que no tiene mucha vida y él no ve la animación ahí recién la está viendo empieza a tirar todo el combo el como rápido pero una vez que dejo de terminar el combo si se dan cuenta no hay forma de que haga daño y además es un set así que es complicado ganarle a este tipo de campeones y como ven lo dejé con muy poca vida digamos fue muy lamentable la verdad pero bueno quizás debí quedar la última y para recuperar toda mi vida y luego ir a por él a saco con él con el flash otra vez pero bueno ya está no hay que practicar este tipo de engage a luchadores como ser darios y todo este tipo de que duran mucho que suelen comprarse lo que es el guantelete este rojo que le da esa vida extra cuando están con bajo porcentaje bien aquí vemos que se está armando una team file así que lo que hago es que debería entrar directamente pero lo que sé es que es un seda así que ya a veces que gasto ulti empieza a tirar las cosas tiene la bombita y para predecir el camino por el cual ellos iban o podrían pasar y pues no haya sobre la kill con un básico y ya está pues no y ya está esa sería toda la partida la verdad es que el enemigo se rindió luego de eso pero bueno se puede apreciar lo que es intentar este tipo de jugar estaré trayendo ya otro vídeo donde de verdad me salgan jugadas de mejor manera y que se note mejor solamente que ahorita tengo mucho lag y como en este vídeo está grabado apenas así que nada gente que ya traer lo más rápido posible bueno eso sería todo gente así que si nada más que si los veo hasta la próxima adiós